que tiene que ser responsable escucha escucha que va a hablar mi mamá que va a decir mamá yo lo único que quiero que él sea sincero que diga las cosas yo no sé en qué clavo te metiste hoy lo voy a dejar durmiendo aquí abajo de la mesa así quiere que se le quite la maña vaya mucho si estás duro a mí no me voy a meter en problemas pero mira que te estás metiendo ahorita lo del Boris ah porque me gusta el chisme el chismecito cuando está bueno está bueno nos gusta nos gusta el chisme lo que pasa es que aña Marcela nos dijo que la acompañáramos y dicen ustedes que vienen detrás de ella pues sí porque yo lo hago por aquí sí porque ella está preocupada porque mi hermana la dejó premiada y ella qué va a hacer premiada o embarazada por eso premiada está embarazada pues ah embarazada por si entendió por canche usted no entiende las cosas va si esta espera a doña Lola si esta espera a doña Lola si vea como te viene a ver a usted te muerde las uñas vaya que dice porque usted me voy a robar y matar ahorita y yo por qué yo por qué dale a los dos vega el que te comió su hija no a mi pero los dos de mi huevo que puta los dos a los dos El otro por meterse de chutaqueada y el otro que hace cargo ¿Qué tienes que hacerse cargo? ¿Qué razón no? ¿Por qué la comiste? Sé que vos fuiste manejarte todo tanto, yo me fui manejarte toda la serie en cubieros ¿Qué tiempo no tengo? Yo he trabajado en una finca regando limoncillos, pero antes Ahí está el detalle Tiene mucha experiencia Yo creo que ahí fue donde conoció a la Inglis entonces La vela del caramado Ahora no tengo tiempo ¿Qué te decía? Nos estabas corriendo ahí y ahorita él nos llamaba al tractor Incluso por allá tiene zampado una cicle Ya me era solo ella regalada ¿Quién sabe si es hombre o mujer? ¿Quién es qué? Una cicle de mujer, maricullo, el bol Dice que su tío se lo regaló ella Mi madre tengo bicicleta No tengo nada No tengo nada No tengo nada Pero mi tío me habló allá y me llevó un jumbo Y ya estaba haciendo un hueca Yo tengo que quemar Él compró una cicle de maricullo y una rosadita Y una roma Y una roma Él ya sabe que ella está embarazada Entonces prácticamente está preparando para los dos Lo que pasa es que es el huevado ¿Y el huevado por qué? No está nada ¿Tú lo que viene en camino? ¿Ves? ¿Estás asustado? El huevado no viene huevado Está para el huevado sentado Vaya por eso viene en camino Vaya por eso viene en camino Ya están bromeando ahí Ya están hablando de las cosas en serio No hay formalidad Viene en la panza Ustedes deberían estar bravas con el que se comió Su lisa no con nosotros A mí me vienen y yo quiero hablar con los dos Y yo que tengo que dar caso que yo embaracé todavía También a esa persona Sí, también Ustedes deberían hablar con sus fotos Que no sea así No te metas Yo creo que la Elena La Elena está atrás de Mario también Ustedes no saben que hace ¿No escuchaste que dijo la Elena? Que él salía ¿Qué te decía? Yo creo que la Elena ahorrata Ni va a comer todo el día Ya Nada Nada Mira cómo tiene el amor Está bien enojada la Elena Mi amor Y va a hacerte responsable Ya hombre Vas a darle gasto y ya O hiciera la verdad O hiciera la verdad Que es tu hermana Sí, hiciera la verdad Que es tu hermana Decir la verdad No sabes que él Ya está casado luego Que no existe de tu hermana Yo qué sé Acaso yo ando a los pasos de ella ¿Dónde va? Si ella dio la Dio su cosa Pues Yo no voy a decir no Yo no sé Es igual Vamos a hablar Pues sí Sí Sí, yo sí tenía que quitarla Con la mamá Mi mamá está bien enojada No, sí Mejor le hay que aclarar esto Sí, sí Va a aclararse con él Ya hablé con él Pero él no dice nada ahí ¿Qué va a hacer? ¿Por qué va a hacer yo nada? Ya te responsable Que tienes que hacer responsable Que no te queda de otra No te queda de otra Pero él sí conocía a la hija de esa señora Pero yo no conozco a nadie Esa es pajera Esa es pajera Pues no se va a escaper No se tiene ¿Y cómo va a hacer Un tejido dentro De las mujeres? Todo el sistema mío va a dar Sí, pues Nayeli Disculpa, déjame esta aquí Se están llamando ¿Cómo va a pensar usted Que yo vengo aquí a hacer un escándalo? De por gusto De por gusto, sí ¿Y todo lo que estoy haciendo? Una plástica nomás, es simple Pues sí Como que si no Si no siempre cuando yo voy a hacer Pero el problema es entre dos Ya está ¿Usted se mete? Sí, chute No, pa' vos entonces No, no No, no vaya siempre Cuando yo voy a hacer fotos Si van hombres van mujeres Vamos Ahora es que mentiroso Yo no le pido nada de fotos Ya ves Entonces le voy a hacer cosas a la Ingrid No voy No voy No la Ingrid le pide fotos ¿Para qué? Me dijo Ahí me trae el pescado Si no, ya la otra vez no voy Sí, porque me voy a traer pescado ¿Te acordás cuando fuimos a la Ingrid? Fumos los cuatro Yo vi que el pobre estaba tomando un pedacito de video ¿Vos qué estaba haciendo? ¿Te acordás? Y dijo Toma un pedacito de video Porque voy a mandar evidencia Si no la próxima Y tengo que haber pescado grande Si no me voy a dar vida Si querés revisar mi teléfono Aquí no me mandó nada de ese video O sea que a tu esposa le está Pa' mi que tiene esta bien Si a tu esposa está bien ¿Por qué es tu esposa? Yo creo que hay un poquito de sed Ok, los dios se cae el celito Pero igual Está bien De que le mandaste la foto Para ir agarrando mi pescado Para 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 Es tu propiedad, no es nuestra casa, es tu casa. Mi disculpa, esto simplemente es una broma. Es una broma, con cariño. Es un mal gusto. Elena, es cuspano. ¿De qué no puedo ocuparme? Para chingarme, vienen aquí, yo estaba feliz aquí con mi bebé solo. Es cuspano. Eso va para una broma. Es una broma. Una broma. Es una broma. Es una broma. Él la mira con cariño. A ver si yo le pudiera hacer una broma ahí que su marido, saber que les va a gustar también. A mí no me gusta hacer clase de broma. A mí es muy oficina. ¿Qué es lo que? A mí me dejaron enojada con el... Ay, mi bebé. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Ay, mi bebé. Cúpenlo, todas las manos porque... Es una broma. Pero si es que... Es que es cierto. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una broma, Boris. Boris. Ya que... Es una broma. Ya que aproveché. Es que nadie ha tenido. Es una broma. No, no. Es otra broma. Hay que tomar unנz. Dele selena, dele. Tírele. Tírele. Nosotros lo planeamos de te echar para atrás también. Veraderamente si no está No, fija, se puso contenta Ella, la otra merece más agua A ella le iba a echar todo el agua de la fila que tengo yo Sí, porque ella fue la que Ella es la que se presta para mí Ajá, o sea que más que todo estamos haciendo Sí, vamos Nos estamos haciendo la broma, mamá, pero no hay que echarnos para atrás Ya que no habías llegado, aprovechamos que es la broma Bien, pero sí, la verdad fue una broma de mal gusto y fue pesado Y disculpa, Maris, pero todos nos pusimos de acuerdo Aquí no, así que uno se echa para atrás, no todos nos pusimos de acuerdo Aunque yo dijo que quitearon Ay, no Ay, pues, disculpa Él le dice que la viene haciendo jugo ¿Hacenlo, joven? Está enojada de él ¿Sí? ¿Se enojó fue? Ella así de repente, ópala ¿Quién no se va a enojar? Verdad, realmente sí es una broma de muy mal Son pajas Son pajas Solo tenés un sobrinito ¿Y solo se fue a la chingada? Él se fue a la mezcla, se enojó Pero lo más raro es que por qué está la pedido, ¿sabes? Yo tengo la conciencia tranquila A veces sí tira notificaciones No, no tiene hermana, son pajas Ya no siga metiendo más y sueño Sí, porque eso de la hija de ella es mentira, ¿sabes? Ella no tiene Eso es un imaginario Yo le dije que dijera eso, ¿sabes? Solo fue un momento No, con otro tiempo Y también Todo el hombre fue planeado Por todos nosotros Sí, por la Ingrid también Es una imaginaria Son imaginarios Son imaginarios O sea, Lola sí no las hace Ya Sí Gracias.